El excandidato al Senado de la República por el Pacto Histórico, Edwin Palma, dio a conocer inconsistencias al momento del conteo de votos. Asegura que hubo un fraude debido a que en el formulario E14 este movimiento político quedó, según él, imposible de encontrar. Bueno, lo que evidentemente nosotros habíamos señalado antes del proceso electoral, no hay, no ha habido garantías para este proceso. Encontramos, por ejemplo, desde la elaboración de los formatos del E14 que dejaron en la casilla el Pacto Histórico por allá abajo del partido de la U, encontramos incluso evidencias en que los votos se los contaron al partido de la U y estamos encontrando que elevan la votación de este partido. Estamos encontrando, por ejemplo, en el partido de Coalición Centro Esperanza que hay doble marcación, la marcación del partido y del candidato lo están contando como doble votos. Palma afirma que cerca de 29.000 mesas se quedaron sin registrar votos del Pacto Histórico, lo que significaría el 30% de las mesas escrutadas. Cerca de 29.000 mesas a nivel nacional, a pesar de que en la urna estaban los votos, no se registraron en los E14. Y hemos encontrado aquí hasta ahora cerca de tres mesas. Las he publicado recientemente en mis redes sociales, en el colegio la 26 de marzo, por ejemplo, 61 votos, a pesar de que en el E14 estaba cero votos. Encontramos, por ejemplo, en el técnico de comercio Escuela Belén, 62 votos recuperamos y así sucesivamente. Nosotros creemos que luego de este escrutinio en particular vamos a encontrar más de 3.000 votos no registrados solo en Barranca Bermeja. Y esto por mencionar, extrapolando esta información a todo el país, pues podemos encontrar, como lo ha estimado nuestra coordinación nacional, hasta 500.000 votos, lo que nos permitiría recuperar 3, 4 o hasta 5 curules del Senado de la República. Tras el reconteo y verificación de votos, se han recuperado muchos para el pacto. En este sentido, Palma afirma que esto podría cambiar drásticamente la conformación del Congreso de la República. Gracias.